hola cómo están estamos a punto de hacer la rifa de que estuvimos anunciando en nuestras redes sociales con motivo de nuestros primeros 25 episodios y vamos a comenzar estos son los nombres de las personas que estuvieron compartiendo la publicación como les pedimos y vamos a meterlos ya en nuestra bolsa mágica para hacer para hacer el sorteo les recordamos que quien gane se lleva una taza dos prints hechos por nosotros y firmados y firmados claro y una caricatura digital va a ser a la primera porque a mí luego me choca cuando la tercera y la ganadora es julie julie lazo muchas gracias a todos los que estuvieron compartiendo la publicación y nos pondremos en contacto con ustedes para invitarlos al meet and greet que vamos a tener y julie está especialmente invitada porque va a recibir ahí sus premios muchas gracias a todos estamos escuchando en la semana